Ellos lo perdieron todo. Nos necesitan. Una simple donación les cambia la vida. Que no te inunde la indiferencia. Levantate. Contamos contigo. Esperamos tus donaciones. Esta vez tenemos que vencer al frío. Con frazadas, colchones y abrigos. En el Seminario Metropolitano. Desde el miércoles 10 de abril hasta el martes 16 de abril. De 8 de la mañana a 17 horas.